pero más transportaba piedra. Entonces, el concesionario, en su oferta, ha presentado, en la oferta inicial, que todo era suelo-cemento. Así fue aceptado por pro-inversión y que la carpeta asfáltica, en esta primera instancia, se trasladaba a un tratamiento superficial que estructuralmente no aporta, como la carpeta asfáltica, pero es más una superficie de rodadura que no expide polvo y da comodidad al tránsito, pero estructuralmente no aporta. Esa fue la primera modificación y, si la memoria no me falla, esa extracción y reposición del pavimento está del orden de los ciento setenta y tantos millones de dólares como costo, porque esa suma alzada. La segunda ha sido un reajuste de las longitudes de los puentes. En esa, el diseño del estudio de factibilidad, pareciera, por lo que hemos comprobado nosotros, que tenía diseños en luz de puentes demasiado exageradas. Entonces, el concesionario dijo, voy a hacer más ajustadas las luces y, si hubiese algún riesgo de erosión, vamos a proteger las riberas. Es otra alternativa, más económica, según el planteamiento. Y la tercera obra alternativa es una variación en el trazo de la carretera en un kilómetro y fracción, por un trazo más económico. Esas son las tres alternativas nuevas que presentó la empresa concesionaria y que, con ese presupuesto, sí cuadraba con los trescientos, con el presupuesto referencial. Y, sobre todo, como dice el ingeniero, el pavo era de cuarenta millones, que es lo que se tiene inicialmente contratado con el Estado. Ahora, lo interesante es, por condición del contrato, que eso cubre el costo del presupuesto referencial que se tenía. Pero la variación de metrados, porque recién se iniciaba la ingeniería de detalle, que iba a estudiar más cuidadosamente el trazo, era un tema que era, por encima de ese presupuesto referencial, la variación de metrados que se puede encontrar en la ingeniería de detalle. Ok. Gracias. Congresista Renzo Rayardo. Gracias, Presidenta. Sí, interesante lo que nos refiere. Para entendernos bien, el pago anual de obra, o pago anual de obra, ¿no? Esto de cuarenta millones de dólares, que suman los trescientos treinta y dos millones, entiendo, por el tramo tres. Para que cubra con el estudio de factibilidad, es que se hicieron estas modificaciones que nos está mencionando con lo planteado por el estudio de factibilidad, y por eso es que, por ejemplo, se modifica la carpeta asfáltica, evidentemente se reduce, de acuerdo a lo que el estudio de factibilidad arrojaba, ¿no? Si nos puede precisar en todo caso, o si recuerdan, de cuánto a cuánto es que se reduce la carpeta asfáltica, eso sería conveniente tener más o menos el detalle de eso. De otro lado, nos manifiesta también que se reduce el diseño exagerado de luces de los puentes, ¿no? Para que cubra con lo que el estudio de factibilidad arrojaba, y la variación en trazo de la carretera, que también eso fue una modificación que se hace. Esta modificación, sí, de un kilómetro, de un kilómetro. Estas modificaciones, estas correcciones, si se quiere, para que cuadre el estudio de factibilidad, las hace el concesionario, el postor. ¿Cómo es que se modifican finalmente? ¿Cómo se formaliza la modificatoria de estos, vamos a decir, de esta reducción de costos? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Presentan qué documentación? En fin, si nos puede también precisar un poquito más, y también el tema de la carpeta asfáltica. Gracias, comandante Rayardo. Ingeniero. La carpeta asfáltica diseñada en el estudio de factibilidad tenía un espesor de 7.5 centímetros y el tratamiento superficial está del orden de los 2 centímetros. Y vale la aclaración de que el tratamiento superficial no aporta estructura, o sea, es como una membrana que le da comodidad al usuario y protege la erosión del material que está abajo, pero no cumple la bora estructurada. Entonces, se reemplazó eso. Se llama bicapa, o sea, son dos capas que hemos visto ahí en la… dos veces colocan. Y con relación a las obras alternativas, me decía… la otra pregunta era… No, es… Ah, se manifiesta. Bueno, hasta donde hemos entendido, hay una propuesta del concesionario, perdón, del postor, en el momento del concurso en que… son un par de hojas nada más en que fija el pago anual de 40 millones, y esa es su oferta. Posteriormente, al decir que qué comprende eso, es un… todavía están conversando al respecto, porque en teoría el expediente referencial debería haberse extraído las obras alternativas y puesto las obras alternativas para que sume lo mismo, ¿no? y el pago siga siendo lo mismo. Eso es lo que tenemos entendido. Como dice, este… el ingeniero no ha tenido más efecto eso hasta ahora que están saliendo los mayores metrados y sigue el concedente en conversaciones con el concesionario. O sea, que estas modificatorias o estos reajustes para que cuadre lo que especificaba el estudio de factibilidad se hacen con una simple propuesta del postor de un documento de dos hojas, en donde ahí establecen estos nuevos, vamos a decir, porcentajes, metrados, modificaciones de las luces de los puentes, etc. Esto simplemente se hace con un documento del postor. Nada más. Es lo único que hay. Como modificatoria o como reajuste de lo que el estudio de factibilidad arrojada. ¿Me permite responder? Sí, sí. Sí, no, entiendo. Cuando nos referimos a esas dos hojas y solo 40 millones, es por decir que no es el típico concurso donde hay todo un pliego enorme de precios unitarios, metados, porque esto no es un concurso de una obra en el fondo, sino de una concesión. Por eso lo único importante era que esté dentro del marco de los 40 millones anuales, pero no, todo el proceso ya del planteamiento de alternativo, de cambio de ciertos, del pavimento, digamos, del estudio de factibilidad, debe haber sido todo un proceso de documentario y que en su momento, me imagino que la entidad convocante aprobó esos cambios como propuestas alternativas. Yo me imagino que habrá habido todo un proceso así. La verdad que no conocemos eso, no sabemos cómo fue el proceso. Una última duda. La carpeta asfáltica está de 7.5 centímetros, establecida y estipulada en el estudio de factibilidad. Es reemplazada por un tratamiento superficial, que es lo que aproximadamente tiene 2 centímetros. Pero para entender, la carpeta asfáltica es una cosa y el tratamiento superficial es otra cosa. No es que sea una carpeta asfáltica de 7.5 reemplazada por una de 2 centímetros. Eso es lo que entendí, al menos de su explicación. Si nos puede precisar mejor para entender cómo es que se hace esta reducción para que calce, como usted bien dijo, el monto inicialmente establecido en el estudio de factibilidad. Del tema de la carpeta asfáltica, esa es una duda que tengo. Se puede precisar mejor. Mire, Ingeniero. El paquete estructural puede estar inicialmente calculado para una edad de servicio y un volumen de tráfico final y se diseña en una subbase, base y una carpeta asfáltica generalmente. Así lo hizo el estudio de factibilidad. Pero si vamos a un proceso constructivo por etapas... Gracias. 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 Gracias.